Esta es la verdadera integración de los pueblos hermanos, de argentinos con paraguayos y de paraguayos con argentinos. Indudablemente esto ha dejado de la operatividad más de 7 años y en menos de 40 días. Señores, en tiempo récord, aquí está el chiche, aquí está esta balsa que verdaderamente una devuelta a El Dorado con España. Estoy orgulloso nuevamente de que el norte tenga nuevamente este servicio tan importante y tan esencial de El Dorado Mayor Otaño y de Mayor Otaño hacia El Dorado. Así que realmente para mí es un día solamente de felicidad. Un sueño más se hace realidad, ¿no? Y que esto también va a traer oportunidades para nuestros pueblos, para el tuyo, para el mío, para la ciudad de El Dorado. ¡Viva El Dorado! 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 ¡Viva El Dorado!